¡Cochercas! ¡Sierra bendita! ¡Turística y acogedora! ¡Llena de cultura y tradición! ¡Ahora se preparan! ¡Para celebrar! ¡El gran concurso de comparsas carnavalescas! ¡Dos mil veinte! ¡Con premios en efectivo! ¡Sábado veintidós, veintidós de febrero! ¡Concentraciones en la plaza de Cochercas! ¡Calificando la originalidad! ¡Trajes típicos! ¡Gardía! ¡Gracia! ¡Y mucho más! ¡Participan! ¡Carnavales centro poblado Oscoyo! ¡Urucancha! ¡Comunidad Cocharcas! ¡Bejoy! ¡Guacamoye! ¡Poma Bamba! ¡Guay! ¡Pubalyaudiri! ¡La victoria! ¡Valle Pampas! ¡Achibamba! ¡Saños! ¡Jaruaymate! ¡Con parsas visitantes! ¡En escena! ¡Las carnavaleras del momento! ¡Noemí Rodríguez! ¡Josel y Mamá! ¡Estrellita Mili! ¡Vamos a la fiesta costumbrista carnavalera! ¡Cochercas dos mil veinte! ¡De miércoles diecinueve al jueves veintisvierta de febrero! ¡Vamos todos a la fiesta del carnaval! ¡Cocharkino dos mil veinte! ¡Invita! ¡Abel Carvajal Zulica! ¡Alcalde! ¡Cuerpo de regidores y trabajadores! ¡No rompo! ¡Estamos media! ¡Gemil! Edwin Andrade Palomino, teniente alcalde! ¡Julio César Gutiérrez, sicha regidor! ¡Rosalio Cainagua Cruz, regidor! ¡Leandra Jacinta Galindo, con de regidor! ¡Teodosio Rojas Algaraz, regidor!